Pintura Pintura es el arte que enseña a representar en una superficie plana cualquier objeto visible o imaginario o a sugerirlo por medio de la línea y del color. Cien años de independencia, demostrando un gran desarrollo urbano y económico creciente. La vida urbana se hacía más dinámica, el comercio se intensificaba, los medios de transporte se modernizaban y la economía chilena era sustentada por el trabajo de las aritreras. Pero conjunto a este desarrollo se acrecentaron los problemas sociales, por la injusta distribución de las riquezas. Se inaugura el Museo de las Bellas Artes el 18 de septiembre de 1913, donde se expusieron las pinturas y esculturas extranjeras y también expusieron artistas chilenos como Ezequiel Plaza y Arturo Gordon, que luego formarían en conjunto con otros artistas la llamada Generación del 13. La Generación del 13 se apartaba de los modelos vigentes de la pintura del siglo XIX, dejando de basarse en acontecimientos históricos para sus pinturas. En ellas se podía encontrar gran variedad de color. Estas innovaciones eran marginales en relación al gusto y la moda artística de esta época. Fue una generación que modificó los márgenes de la pintura tradicional, eliminando la precisión en las representaciones de seres. Dar a conocer la ruptura de la pintura clásica en la primera mitad del siglo XX ¿Qué trascendencia ha marcado la pintura clásica en la primera mitad del siglo XX? Este siempre es un reflejo del sentir de una sociedad, ya que como reflejo podemos observar las principales características culturales que posee esta sociedad a la cual estamos tratando de analizar. En el caso de Chile, a principios del siglo XX, nos podemos dar cuenta de que es un país que está tratando de auto-afirmarse dentro del concierto de las naciones independientes. Lleva 100 años libre. Es por esto que en su centenario, para celebrar su centenario, se fundará acá en Chile el Museo de Bellas Artes. Esto va a dar un gran esfuerzo a la pintura. De esta nueva y recién fundada Bella Arte, van a ser una generación de pintores denominada la Generación del 13. Una generación trágica, ya que podría decirse trágica, ya que murieron muy jóvenes estos pintores, ya que tenían una vida bohemia. Pero lo trascendental de esta generación de pintores es que fueron rupturistas con el neoclasicismo que se está viviendo en este país. El neoclasicismo que se está viviendo en este país va a hacer una ruptura en el sentido clásico. Se deja de pintar a grandes personajes o a personajes de la clase alta. Se deja de pintar paisajes. Paisajes clásicos. Se da pie a que puedan mostrarse nuevas posturas. Pueda mostrarse al campesino pobre, pueda mostrarse al personaje que no cotidianamente está apareciendo en las pinturas, al ser que no es considerado. Es por esto que en 1910 comienzan a nivel paralelo con la pintura y en muchos ámbitos, a nivel social, empiezan. En 1908 llega el pintor Álvarez Sotomayor a Chile, quien asume como profesor en la Escuela de Bellas Artes. Este tuvo como discípulos a la generación del 13 y fue el motivo de que estos pasaran sus pinturas en la interioridad chilena, ya siendo desde sus costumbres o la vida esforzada en la pobreza. Para la inauguración de la Escuela de Bellas Artes, Álvarez Sotomayor fue contratado por el gobierno de Chile para ser profesor y director de esta academia entre los años 1908 a 1915, rompiendo con la tradición del romanticismo francés al traspasar a sus alumnos las corrientes impresionistas y realistas. También se puede encontrar a los mayores exponentes y maestras de la pintura, que son Alfredo Valenzuela Puelva, Juan Francisco González, Alberto Valenzuela Llanos y sobre todo a Pedro Lira. Los principales corrientes en Chile a primera mitad del siglo son las corrientes más importantes que influenciaron mayormente provenientes de Europa, pero bueno, el romanticismo en un momento ya, y después el realismo, que también por la comunidad de Europa, bueno, con la generación del 13, como decían de Nantes, ellos como que desarrollaron bien un realismo vernacular. Y más tarde, a ver, también hubieron artistas como que tomaron el impresionismo, un poco del impresionismo, del cubismo, como mucha influencia de César, como por ejemplo el grupo Montparnasse, que ellos viajaron a Francia por becas que le entregaba el Estado, y ellos como que buscaron romper la tradición de este maestro, de este maestro español que fue el que le enseñó a la generación del 13. Porque también eso se convirtió como en una tradición. Entonces ellos, cuando vieron lo que se estaba haciendo en Europa, que en Europa como que todo estaba ya en otra cosa, ellos tomaron esa influencia y la trajeron para acá. Entonces empezaron a pintar, digamos, a ver, una mezcla como entre impresionismo, cubismo, como desarmando la figura, con más empastes, como rompiendo con la tradición como del realismo, otras temáticas también, con mucha más altura. Como que podríamos decir que esas son corrientes artísticas que influenciaron bastante al arte en ese tiempo. El cubismo también. Pedro Lira. Pedro Lira es como súper importante. Él es, bueno, aparte como de los aspectos técnicos ya, porque su pintura era como solo de los canones estéticos ya, un poco, como que su pintura era mucho más solita, pero también, no, así como, como que él trató muchos, muchos temas. O sea, paisaje, como tema histórico, religioso y todo. Entonces, y también él representó algunas problemáticas que era como de las clases más bajas, de hecho yo. Entonces igual eso lo hace bien destacable. Tuvo una producción artística como muy, muy contante y variada. No hay muchos temas. Creo que él es uno de los, bueno, de los más importantes. Y también, como les decía, Pedro Lira. O sea, Pedro Lira en, ¿cómo se llama? Pedro Lira. Él, como él trataba tantos temas. Por ejemplo, hay una pintura de él que muestra a Pedro de Valdivia. Eso cuando recién llegó a Santiago. Entonces es como, es como que en su obra se ve como una historia de Chilipur. O sea, hay como muchos episodios de la historia, ¿verdad? Y también, tanto eso, un tema como de los campesinos. No entienden de, como costumbrista un poco. Ya, pero digamos que como que retrató la sociedad así, completa. O sea, todo, con muchos aspectos como de la sociedad. No solamente uno. Fue fundado por Luis Vargas en 1923. Inicialmente lo conformaba su esposa, Henriette Petit y Julio Ortiz de Zárate. Todos ellos eran recién llegados de Francia e imbuidos por las corrientes de vanguardia que predominaban las enseñanzas de Cezane. Se empeñaron por cambiar el rumbo de la enseñanza de las artes en Chile. Que consideraban estancada la rigidez del realismo académico que impartía Álvarez Sotomayor. Rechazando temas como el arte criollo romántico que se imponía en Chile. Se integraron los artistas como Juan Francisco González, Juanemar, entre otros. La pintura chilena en la primera mitad del siglo XX tuvo un cambio en sus obras clásicas con la incorporación del vanguardismo. Con nuevos grupos de artistas en que varios eran destacados iconos de la época. Que hasta la actualidad se apreciará su arte.